Estamos transmitiendo directamente de la escuela número 6 por FM100, el programa Un Espacio para Criar y Crecer. En este bloque nos acompañan los niños del SEIM número 1, siendo ellos los mismos los que nos van a contar qué tienen pensado hacer en esta programación. Bueno, primero me gustaría que se presenten los nenes, así la audiencia los conoce. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Matilde José Caeré. Yo sé que a Susana me llamó, pero él es nuestro padre. Ya sé que no me queda fe. Ahí que puedo más. ¿Vos? 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 A Lessi y Parra. ¿Vos? A Lessi y Parra. A Lessi y Parra. A Lessi y Parra. A Nabel Isa Aguirre. Se quedó con 5 días. A Lucía Caeré. Muy bien, todos se acuerdan del nombre. Muy bien. Ustedes saben que hemos estado toda la semana de fiesta, ¿no? ¿Eh? ¿No escuchamos? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué hemos estado de fiesta? Porque era el cumpleaños de la escuela. El cumpleaños de la escuela. Muy bien. ¿Y cuántos años cumplió la escuela? 90 años. ¿Ustedes tienen algo para regalarle? Sí. ¿Qué tienen para regalarle a la escuela? Una canción de Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ya se la hacemos escuchar entonces a la canción. Cuente. Hay que cantarla, ¿eh? Vamos a dibujar. ¿Cómo te gusta a vos? Primero con una mano, después usamos las dos. Vamos a dibujar. Y ha pintado todo bien. Si la mano no alcanza, ponemos una ropa. Vamos a dibujar. A nuestro alrededor. Si la mano no alcanza, ponemos una ropa. Vamos, vamos, vamos a dibujar. Vamos, vamos, vamos a dibujar. Vamos, vamos, vamos a dibujar. Bueno, vamos a leer algunas invitaciones que nos han enviado por el cumpleaños de la escuela. Provincia de Buenos Aires, Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Educación Superior y de Formación y Capacitación Docente Continua. Dirección del Programa e Institutos, Formación Docente y Tercerios Técnicos en Región 10. Pellegrini, 30 de abril del 2012. Al director de la escuela número 6, señor Gregorio Echever, de nuestra consideración. 90 años de fecunda sienta. Se traduce en la fructífera cosecha de hoy. A lo largo y a lo ancho de la franja de Lleguño, donde la escuelita número 6, José Manuel Estrada y Rai Zuduz. ¡Feliz cumpleaños! Firma, Marta Laborante y Secretaria, Anastasia Basta Rica de Laborante y Directora del Instituto Superior de Formación Docente, número 71 de fecunda. Con motivo de festejar 90 años de vida educativa. No existe mejor regalo que sentirse rodeado de afecto y cariño, sabiendo que la labor está cumplida en beneficio de toda la comunidad de Bocayurba. ¡Feliz cumpleaños! Centro de Educación Física, número 41. Profesor Dapiebe Ángel Darío, Director de CEP, número 41, en el DIN. 90 años de vida de una institución. Son el tránsito de distintos géneros que han dejado su huella para los que estuvieron, los que están y los que vendrán. ¡Feliz cumpleaños! Alumno, docente y cooperadora. Escuela número 17. ¿Decimos recuerdos? Recuerden nuestros teléfonos. Para comunicarse son Estudios Centrales 498-661 y Escuela 1552-6273 y 1561-8793. Bueno, ahora vamos a un tema musical. El Pancho y la Sonora Colorada, todos los domingos. Que iba dedicado para la familia Máñez y para todos mis clínicos. En este bloque tenemos preparado una entrevista muy linda y emotiva. Conversamos con el ex alumno más antiguo de la escuela número 6, que vive actualmente en esta localidad. Y curiosamente, en una casa donde hace muchos años funcionó la escuela. para no tener la nota. Sí, sí. Aquí voy a decir que tiene lista. Ay, tiene que ver bien. Las propagamos. ¿Qué? ¿Cómo hago? Mientras las chicas buscan los auspiciantes, nosotros nos organizamos aquí y ya las chicas van a hablar. Dicen que el sueldo no alcanza y lo que ganan es poco. Yo por eso los convoco en este relato. Tiene todo más barato, supermercado del abuelo. 25 de mayo, 76. Librería del colegio, de Tito Barrio. Todos los libros para el cole. Representante de Santillana. Librería del colegio, Rivadavia 234. Mercado y carnicería El Cañón. Sarmiento 34, con las superofertas, las mejores carnes y chacinados. Mercado y carnicería Cañón. Librería e imprenta del colegio, Rivadavia 234. Todo para el colegio. Papelería escolar, revistas. Compre en librería e imprenta del colegio. Panificadora La Industrial, especializada en panes y las mejores facturas. Moreno 240, panificadora La Industrial. Chicos, no se preocupen más. Lo mejor para el cole lo encontrarán en Librería Horizonte, de Adolfo La Guarda. 25 de mayo, 137. Jim Salud, de Betina Telesca. Gimnasia para sentirse bien todo el año, toda la vida. Jim Salud, Belgrano 249. River Hermanos, Pueyrredón y España. Todos los materiales para la construcción. Compre en River Hermanos. Pani, de Luis Auvino. Todo para la canasta familiar, con ofertas y la mejor calidad. Autoservicio Pani, Italia 77. Y bueno, ahora sí, continuamos con la escuela hoy. Mientras la niña se acomoda. Actualmente, con grado a cargo, señor Gregorio Echever, un docente a cargo del primer ciclo, señora Laura Díaz, un docente a cargo del segundo ciclo, señora Mónica Rivas, y tres docentes a cargo de las aéreas de educación artística, señora María Rosa Ramudo, educación física, señora Betina Telesca, e idioma extranjero, señora Marta Monseguro. Bueno, ahora sí, chicos, está en la cuenta que teníamos que pasar. Bueno, ahora vamos a dar los resultados del maratón lectora. El día martes 30, con motivo de los festejos de los 90 años, se llevó a cabo una maratón lectora, a cargo de la bibliotecaria del CIE de Pellegrini. Señorita María Angélica Montiori, se da a conocer el resultado de los diferentes equipos. Segundo ciclo y tercer ciclo. Los dinosaurios, 320 puntos. Los amajolofas, 320 puntos. Los teros, 310 puntos. Los dragones, 310 puntos. Los dragones B, 310 puntos. Ganador, el equipo de los dinosaurios, con 320 puntos, al igual puntaje, se considera el orden de llegada. El grupo ganador estaba integrado por Juan, Vanessa, Eugenio, Gisela. Primer ciclo y jardín. Los conejitos, 290 puntos. Los leones, 290 puntos. Los tigres, 290 puntos. Los corazones, 280 puntos. Ganador, el equipo de los conejitos, con 290 puntos. Al igual, el equipo ganador, al igual puntaje, se considera el orden de llegada. El equipo ganador estaba integrado por Jessica Azula, Sebastián Izaguirre y Tatía Alegre, María del Carmen Banchay, Daniel Casado, Ana Lucía Caire y Ailén Sánchez. La escuela hoy colabora, como docente integradora, la señora María Eves Zabalza. El personal auxiliar está compuesto por cocinera, señorita María Chávez y portera, la señora Carmen Acuña. En el área de supervisión, la inspetora de EGB, señora María Inés Luengo. El CEIM cuenta con una matrícula de 9 alumnos, atendido por la señora Alicia Hernández. La supervisión del servicio está a cargo de la inspetora de inicial, señora Marta Mabel Pérez. Ambos servicios cuentan con la colaboración de una asociación cooperadora integrada de la siguiente manera. Presidente Graciela Monge, vicepresidente Domingo Aleire, secretario Oscar Oliver, pro secretario Andrés Vera, tesorero Gisenda Romano de Díaz, pro tesorero Elvira Carruego, vocales titulares, Marta Oster de Avinceto, Ramón Moreira, Rita Violás de Ruiz Díaz, Carlos Avinceto, vocales suplentes, Marcela Carruego, José Ruiz Díaz, Hugo Martín, Hilda Verón de Febre, revisor de cuentas docente Laura Díaz de Rudi, revisor de cuentas titular María de Carmen Sosa, revisor de cuentas suplentes Susana Moyano de Villarroel, asesor Gregorio Echever. Vamos a un tema musical. El tema era Sergio Dennis, La vida vale la pena. Estamos transmitiendo directamente de la escuela número 6 por FM100, el programa Un Espacio para Crear y Crecer. Adrien a este programa Supermercado del Abuelo, librería del colegio, mercado y camisería El Cañón, librería e imprenta del colegio, Rivera Hermanos, Autoservicio Pano, Panificadora La Industrial, Gym Salud y librería Horizonte. Bueno, llegamos al final de nuestro primer programa. Los esperamos el próximo viernes a ustedes que están allí, sintonizándonos, porque llegaremos con curiosidades, adivinanzas, colmos y otros entretenimientos para que puedan participar. Muchas gracias por escucharnos y nos volveremos a encontrar el próximo viernes a las 15. Bueno y chicos, recién tuvimos un llamado telefónico, María Cuña quiere felicitarlos.